Bienvenidos a Sudamérica al Día. Estamos a menos de dos semanas de que se juegue la final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Monumental de Lima, la casa del Universitario de Deportes. Pero empiezan a haber noticias de cara a este compromiso. La primera es el estado del campo del Universitario de Deportes, el campo del Estadio Monumental de Lima. Que no está en buen estado, claro, totalmente lógico. No estaba previsto que cierre la temporada con un evento de esta magnitud y el campeonato peruano está ya en el tramo final. O sea, el césped está seco, tiene algunos vacíos, algunos blancos. Y la premura del tiempo no permite que se saque ese césped y se ponga un campo nuevo, como pasó en la olla de Asunción. Si esto se hubiera sabido dos meses antes de la final, era posible. Pero hacer eso hoy va a ser contraproducente porque va a generar que esa nueva carpeta, que se va a ver muy bonita, que se va a ver verde, no va a tener raíz contra el piso. Y claro, al momento que inicie el partido, va a empezar a levantarse el pasto. Muy difícil que llueva en Lima, pero a pesar de que no llueva, puede pasar. Y eso no sería idóneo para la final. La otra noticia es que se confirmó el árbitro de la final, Roberto Tobar, el chileno. Lo cual era un secreto a voces porque con Flamengo y River estaban descartados los brasileños y los argentinos para pitar la final. Y Tobar no había participado en ninguno de los compromisos de semifinales, a pesar de que ya le había pitado a River y ya le había pitado a Flamengo en alguna distancia de esta Copa Libertadores-América. Con esto sería un año redondo para el chileno porque estaría pitando la final de la Copa Libertadores, pitó la vuelta de la final de la Recopa entre River y Atlético Paranáense y pitó la final de la Copa América entre Brasil y la Selección Paraná. Curiosamente, los dos equipos campeones marcaban tres goles, pero eso es solamente una coincidencia y veramos si se repite coincidentalmente en esta final de la Copa Libertadores de América. El otro candidato era Andrés Cuña, el uruguayo, pero había pitado la final del año pasado y llamaba la atención que un árbitro pite dos finales consecutivas. Había pasado con los top en los 90, pero bueno, eso era un tema llamativo. Y además, aquel penal no sancionado contra Prato en la final en Madrid había dejado alguna duda sobre el desempeño de Cuña en aquel partido y por eso Cuña me parece que había perdido créditos. Eso en cuanto a las noticias extrafutbolísticas. En lo futbolístico, recuerden que Juan Fernando Quinteros tuvo una lesión de la rea duración, se ha recuperado y esta mañana hubo un susto porque se pensó en una recaída. Finalmente no es tal y a día de hoy Juan Fernando Quinteros, el colombiano, uno de los hombres más importantes en River, va a estar disponible para la final de la Copa Libertadores el próximo 23 de noviembre que ustedes la van a vivir a través de la pantalla de Be in Sports. Esto ha sido Sudamerica el Día.